¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Llegó la fiesta, llegó Navidad Con mi familia voy a celebrar Todos unidos aquí en tu canal El año nuevo pronto llegará Todos con tu canal Vamos a celebrar Y en esta Navidad Vamos a parrandear Todos con tu canal Vamos a celebrar Y en esta Navidad Vamos a parrandear Llegó Navidad aquí en tu canal Vamos todos juntos Vamos a celebrar Llegó la alegría Llegó la emoción Vamos a disfrutar La mejor programación ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Llegó la fiesta aquí en tu canal Y a Guinaldo Todos con tu canal ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y compartamos todos unidos aquí en tu canal ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Todos con tu canal Vamos a celebrar Que en esta Navidad Vamos a palantear Todos con tu canal Vamos a celebrar Que en esta Navidad